Música Por un instante Que sentí que su amor era mío Y luego se fue Que pelante No dejé que eso de donde corriera Más de lo debido Con mi dolor Me busqué un rincón en la cantina Pa' llorar a gusto Me tomé de cerveza Son seis Hasta ahí creo que todo iba bien Pero al decir siete Me acorri de ti ¿Se la saben? Millón Estarán de acuerdo conmigo Que el amor Que el amor es así Porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta ni el sol si no está aquí Y lloré, grité y canté La maldecí, la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté ¿Por qué razón Se ha olvidado de mí, esta noche voy a arrancar en el alma Su recuerdo que solo me hace sufrir Su recuerdo que solo me hace sufrir Su recuerdo que solo me hace sufrir